Ya estamos empezando la transmisión. Ingeniera Susy, su micro, por favor, actívelo. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Es un gusto estar nuevamente junto con ustedes para escuchar una conferencia muy importante respecto a la norma sanitaria para servicios de alimentación colectiva. Hoy día tenemos un invitado que tiene una especialidad en estos temas y es el ingeniero Álvaro Oviedo Rodríguez. Él nos va a brindar toda la información respecto a los alcances de esta norma técnica sanitaria, la número 173 del MINSA, publicada este año justamente por la Dirección General de Salud Ambiental. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes, de parte de los miembros de la Junta Directiva del Capítulo de Ingeniería de Industrias Alimentarias y Agroindustrias del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú. Y una bienvenida especial de parte mía. Soy la ingeniera Susy Castro Grandes, presidenta del Capítulo de Ingeniería de Industrias Alimentarias y Agroindustrias. Como siempre venimos programando, hoy día nos toca tratar sobre este tema de servicios de alimentación colectiva. Y para ello vamos a invitar al ingeniero Álvaro Oviedo Rodríguez. Y a propósito señalarles también que es la primera vez que estamos tocando este tema a través de una conferencia y pues es un campo importante donde el ingeniero alimentario tiene para desarrollarse, sobre todo garantizando lo que es la inocuidad de alimentos y seguramente también algunos aspectos operacionales. Entonces, todo eso nos va a comentar el ingeniero Álvaro que tiene una importante experiencia en este campo. El ingeniero Álvaro Oviedo Rodríguez es ingeniero de Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Es colegiado en el Consejo Departamental de Lima. Es magíster en Administración Estratégica de Empresas de la Pontificia Universidad Católica del Perú y con un máster internacional en Liderazgo de la EADA Business School de España. Además, es especialista en administración de restaurantes institucionales en formatos de menú y cafetería. Ha llevado programa, el programa de especialización en modelos de negocios y financieros de Wharton University of Pennsylvania. Y además, tiene también el curso de Food and Beverage Management de la Universidad de Bocconi de Milán. Y tiene también el curso de Administración de Restaurantes de la Le Cordon Bleu. Y actualmente se encuentra estudiando su segunda carrera, nuestro colega en Administración de Banca y Finanzas en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. En cuenta con más de 15 años de experiencia en la industria alimentaria y en la gestión financiera y operativa de restaurantes institucionales, así como en la mejora de procesos a través del diseño, evaluación e implementación de proyectos financieros. Y además, se ha desempeñado por casi siete años como gerente de operaciones, administración y finanzas de BSD, empresa que brinda servicios de alimentación colectiva y cafetería e importantes organizaciones como el BCP, Interbank y UTP. Y actualmente es gerente de contrato zonal del segmento corporativo de Sodexo y es docente de la carrera de gastronomía y gestión culinaria de la UPC. Asimismo, él es socio estratégico de Procal A&C o consultora de sistemas de gestión. Felicitamos al ingeniero por su importante desempeño y desarrollo profesional que ha tenido y que hemos podido escuchar a través de la hoja de vida que les he podido comentar y agradecer también su participación en el título, especialmente en estos temas de servicios de alimentación colectiva y todo lo que es referente a los restaurantes por su experiencia en el sector. Le damos la bienvenida y le invitamos a que pueda la superficie de la hoja de la Universidad de Bosnia Sí. 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 muchas gracias por la presentación agradezco al colegio de ingenieros del Perú especialmente al capítulo de ingeniería de industrias y agroindustrias por la invitación el día de hoy voy a hablar un poco sobre la norma sanitaria para servicios de alimentación colectiva, la norma técnica sanitaria 173 y bueno, comentarles un poquito que he preparado mi experiencia al enfoque que yo he tenido más de 12 años en empresas a nivel mundial aquí en Perú con sedes en distintas partes del mundo y que bueno toda experiencia que he tenido puedo haber recogido experiencias que se han dado en otros países y las podemos aplicar aquí también en el Perú también he estado en una empresa local mediana con gran participación en el mercado local con grandes empresas como clientes y bueno actualmente estoy desempeñándome como consultor tengo una consultora que no solamente dedico a dar consultorías de calidad sino también de planeamiento operaciones todo relacionado al sector de la restauración porque tenemos que entender que las operaciones de servicios de alimentación colectiva pertenecen a un gran sector que es el sector de la restauración y empiezo por ahí por definir un poco de repente los que me están escuchando qué cosas entienden qué cosas se entiende por servicios de alimentación colectiva servicio de alimentación colectiva involucra todos los servicios que llamamos comúnmente concesionario de alimentos catering los servicios que damos como por ejemplo a grandes empresas no es una no tienes contacto directo con el público con el comensal sino que haces haces una gestión a través de a nivel de empresas y que brindas por ejemplo alimentación al comedor del personal de una determinada compañía ¿no? a eso a ese digamos grupo sector de negocios tipo de negocios se le llama servicio de alimentación colectiva donde puedes llegar a alimentar en una en un servicio de almuerzo a más de mil dos mil personas ¿no? yo he estado en operaciones donde se alimentaban alrededor de tres mil a tres mil quinientas personas y eso se da mucho en las minas ¿no? en centros mineros ¿no? entonces mi experiencia un poquito esta ponencia esta conferencia va en torno al papel el que como yo ingeniero alimentario he podido este he podido yo interpretar toda la normativa sanitaria porque como van a poder observar más adelante es una normativa con requisitos generales muy específica y y y bueno el papel del ingeniero alimentario es interpretar mediante sus conocimientos que ha estudiado la experiencia que tiene pues tratar de aducir estas estos requisitos y poder aterrizarlos para poder se dar de la mejor manera en las actividades diarias de las operaciones ¿ok? y no quitarle siempre un enfoque operativo un enfoque de gestión ¿muy bien? muy bien y me gustaría siempre empezar con esta perdón con esta igualdad ¿no? tenemos a la izquierda la norma sanitaria para servicios de alimentación colectiva que es la norma técnica 173 promulgada por la resolución ministerial 157 de este año febrero de este año no nos vayamos a confundir porque inicialmente esta norma lo que se publicó inicialmente fue un proyecto de norma penal se logró aprobar hace pocos días y he puesto esta igualdad ¿por qué? porque tenemos la norma sanitaria para restaurantes y servicios afines la 822 que se ha actualizado de una norma anterior y es casi idéntica ¿ya? hay algunos puntos que son que son que se distinguen y que voy a comentar más adelante pero podemos decir que son muy muy parecidas desde mi punto de vista ¿no? teníamos anteriormente que ya están derogadas una norma de 1981 ¿por qué? una de las razones de por qué hago esta igualdad es porque esta actualización de esta norma sanitaria para servicios de alimentación colectiva la que se tomaba como referencia era la norma justamente la norma sanitaria de restaurantes ustedes lo pueden ver la norma anterior era de 1981 es decir casi 40 años de antigüedad ¿no es cierto? ahora que ha salido esta norma pues bueno si tenemos una norma en la cual nosotros tomarla como referencia ¿ya? una de las cosas puntos importantes de diferencia es la norma de restaurantes todo lo que es la vigilancia sanitaria está a cargo de las municipalidades en cambio en la norma sanitaria de servicios de alimentación colectiva la entidad que tiene un mayor un rol en la vigilancia es digesta ¿no? por ejemplo esta experiencia de los Juegos Panamericanos donde se tuvo que alimentar a gran cantidad de deportistas pues en este caso el concesionario de alimentos estaba siendo vigilado inspeccionado constantemente casi todos los días por digesa ¿verdad? ¿y qué norma se aplicaba? pues la en ese entonces nos teníamos esta norma actualizada se aplicaba la norma sanitaria para restaurantes ¿ok? un poquito para entender el concepto y la historia de dónde de dónde viene esta norma muy bien pero esta norma solita no la podemos entender hay otras normas que me van a ayudar a interpretarlas ¿no es cierto? tenemos todas las normas que nos ayudan a poder tener requisitos en torno a los parámetros principalmente de muestreo ¿no? un muestreo típico a diferencia de un restaurante en los concesionarios constantemente hay una mayor frecuencia de toma de muestras ¿no? en un restaurante no mucho en los concesionarios sí y estas tomas de muestras básicamente son al agua ¿no? al agua del caño si tienes un filtro al agua de la salida del filtro y para eso tenemos un reglamento de calidad del agua para consumo humano ¿no? que es muy extenso y con unos requisitos muy digamos muy estrictos de metales pesados y otros requisitos técnicos que en la práctica no se analiza todo eso solamente se analiza su calidad microbiológica si tiene algunos microorganismos que crecen en el agua específica y si tiene el nivel de cloro cloro este adecuado cosas muy ligeras ¿no es cierto? en el tema de manos mesas y platos bueno tenemos una una guía técnica para el análisis microbiológico de superficies en contacto de alimentos y bebidas en esta oportunidad sí es bastante importante mencionar que que existe que hay que tener mucho cuidado al momento de que un inspector venga a hacerte un muestreo principalmente de manos ¿no? o sea hay que hay que verificar que el personal este se haya lavado las manos de manera correcta ¿no? para luego poder hacer la toma de muestras de de las manos ¿verdad? qué sucede si este personal estaba usando guantes ¿no? entonces este tendría que sacarse los guantes lavarse las manos y hacer el procedimiento es lo que nosotros o en mi experiencia lo que nosotros hacíamos en 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 cuantos sanitarios ¿no? y la norma de criterios microbiológicos que básicamente nos ayuda para establecer los criterios microbiológicos de alimento frío y alimento caliente ¿no? ¿qué me refiero con alimento frío y caliente alimento frío puede ser una entrada en el cual el proceso de el proceso que me de control que me ayude a crítico digamos de control viene la la dosificación y por otro lado los alimentos calientes que es la cocción ¿no? básicamente en el tema de los alimentos calientes no hay no hay mucho problema en realidad porque todas nuestras preparaciones llegan a a niveles digamos de cocción muy altos ¿no? más de 90 más de 100 grados o 100 grados centígrados las preparaciones hierven ¿no? están están un nivel muy alto así es que y la toma de muestras normalmente se hace al momento de que estos estas preparaciones están ya saliendo de cocina sale de producción en ese ese es el momento adecuado de tomar la muestra ¿no? no vayan a cometer el error de de repente tener el plato de comida expuesto y luego se enfríe un poquito y este inspector y toma la muestra ¿por qué? porque ahí podemos correr el riesgo de que los resultados salgan desviados donde hay bastante problema es en las los muestreos que hay en los momentos fríos ¿no es cierto? un dolor de cabeza por años y no solo en una en una en una empresa sino en varias es el tema de la lechuga ¿no? principalmente por la alta carga microbiana inicial con la cual esta proviene ¿verdad? incluso aumentando en mi experiencia aumentando las dosificaciones de desinfección de las lechugas pues este no podíamos llegar a los límites que establecía esta norma de criterios microbiológicos ¿no? entonces ahí qué cosa qué acción operativa o de gestión se puede tomar pues dejar de dar ese tipo de lechugas o dar las lechugas que vienen ya de mayor calidad ¿no? tratar de conseguir las lechugas que ya vienen embolsadas que hay marcas específicas pero con un tema de que eso te pueda afectar los costos de tu plato de tu alimento ¿verdad? y ahora adicionalmente a esto por la pandemia que estamos viviendo ahora pues tenemos todo lo que es la normativa de COVID ¿no? la guía delivery del protocolo y todos estos reglamentos que han salido en torno a la normativa COVID que esperemos que sea lo más temporal posible pero que no deja de tener importancia ¿verdad? todo el tema del distanciamiento social el incremento de las dosificaciones las frecuencias de limpieza y desinfección etcétera ¿no? es muy importante también mencionar que todo esto se basa en el códix alimentarius que recientemente hay una actualización y el decreto 007 de 1998 reglamento de vigilancia de alimentos y bebidas ¿no? siempre lo menciono porque las municipalidades a través de las ordenanzas pueden aterrizar esta normativa sanitaria para restaurantes y servicios afines aterrizar algunos puntos en algo en algo más específico ¿no? ¿cierto? esto lo hace mediante ordenanzas ¿por qué? porque las municipalidades son las encargadas de auditar a este tipo a los restaurantes ¿ok? pero en el caso contrario en los servicios de alimentación colectiva que es el tema de esta ponencia pues es es digesa y también entra otro actor ¿no? que sí lo mencioné ligeramente al inicio que es esta empresa cliente ¿no? en el negocio lo llamamos el interlocutor que normalmente proviene del área de recursos humanos básicamente ¿no? porque el comedor está muy relacionado al clima laboral de una empresa ¿ya? y este esta empresa cliente puede darnos algunos requisitos o requerimientos más exigentes que la propia norma sanitaria ¿no? y y y que está escrito en el contrato ¿no? como por ejemplo la norma sanitaria no te exige no te establece una frecuencia de toma de muestras pero el cliente si te lo exige ¿no? y también el cliente te lo exige porque ellos también reciben auditorías externas si es que por ejemplo se trata de un cliente que está ligado a la agroexportación digamos ¿no? yo he tenido una operación en el norte que estaba muy ligada a la agroexportación ¿qué sucedía? pues esta empresa recibía constantemente auditorías constantemente auditorías y los que de repente tienen un mayor conocimiento de este tema saben que muchas veces llegan hasta todos los proveedores de la empresa y nosotros como concesionarios de alimentos pues somos un proveedor de ellos y tenemos que cumplir ciertos requisitos ¿no? entonces hay bastante hay el papel del interlocutor o la empresa cliente es muy importante también al momento de poder implementar esta norma sanitaria en la realidad en la práctica y el papel del ingeniero sanitario está justamente lo que lo que están viendo ahí ¿no? tratar de interpretar todas estas normas ¿no es cierto? hacerlas eficientes sugerir mejoras y de qué manera y de qué manera nosotros podemos alinearnos a todas estas normas de aquí ¿no? asimismo también hay otras normas más como por ejemplo y el tema el tema de la el tema medioambiental ¿no? ¿qué hago con el aceite? ¿no? lo lo voto lo tiro lo lo paso por el desagüe ¿no? hay normas medioambientales que que te dirigen qué hacer con el aceite que no está contenido en esta norma sanitaria ¿no? el aceite de tu de tu de tus papas fritas ¿no? aunque aunque ahora cada vez los clientes están migrando más por una alimentación cada vez más saludable ¿no? eh pero bueno no deja de ser una preocupación el tema del del aceite o en el tema de lo de la parte ergonómica ¿no? es decir esta norma te dice la norma colectiva te dice que hay que tener cierta calidad de luz pero te dice cuánto pero existen otras normas que te sugieren cuánto debe ser el nivel de calidad el nivel de luz que puede tener una área principalmente el área de cocina que esté alrededor de doscientos veinte grados ¿no? que es la medida de iluminación ¿ok? esta de aquí no te la indica ¿no? vamos a tener este el inestable espero que se me esté escuchando me interrumpen no sé si me pueden ayudar en cualquier momento bueno entonces en esta primera presentación quería yo como una maya de todas las normas relacionadas a la norma que es la norma sanitaria para servicios de la acción colectiva ¿no? ya que tenemos esta referencia me gustaría ubicar cuál es el objetivo de esta norma no necesariamente es brindar productos de calidad ¿no? va a estar muy ligado al momento que ustedes simplemente en esta esta norma en sus empresas en sus concesos pues obviamente ustedes van a tener que preocuparse por el aspecto nutricional requisito insable de los interlocutores ¿no? empresa cliente te van a pedir que tengas tú este que tengas tu tu mensual aprobado por ellos normalmente y que tengas también ahí tus este tus aspectos nutricionales ¿no? ¿cierto? comercial cómo lo presentas el plato cuál es la presentación la parte sensorial el sabor el color la textura ¿no? pero esta norma va realmente a lo que es inocuidad ¿no? inocuidad como me imagino que la mayoría de ustedes ya saben es que no cause daño de los consumidores en el uso ¿no? ¿cierto? un poquito para que vean la evolución del sistema ¿no? esta norma actualmente todas las normas tienen actuales las normas tienen una visión o están diseñadas el más más elevado para generar una mejor continua inclusive esta norma si ustedes la van a ver seguramente la pueden destar de la página del del ministerio parece bastante sencilla pero tiene todos los elementos ¿no? los elementos básicos para poder decir que se trata de una norma de la calidad ¿no? que es el nivel más alto que tenemos la evolución de de los conceptos de calidad ¿no? que pasamos a un control de calidad es decir el plato de comida controlarlo al final del proceso aseguramente que tú estás controlando durante el proceso y a una gestión íntegra ¿no? ¿por qué? porque involucra involucra control de proveedores como te llega la materia prima involucra las capacidades de los cocineros involucra este la vigilancia involucra ciertos elementos que si hay o clasificar esta norma sanitaria como una norma a la mejora continua bastante sencilla bastante hay normas más complejas pero la podemos catalogar de esa manera ¿no? es poquito para ver cuál sería la evolución de esta normativa sanitaria para alimentación colectiva pues va a nivel de las buenas prácticas que vendría a ser un requisito para la implementación posterior de un sistema HACCP ya un sistema mucho más de los peligros y riesgos de un restaurante y que probablemente que no lo veo mucho antes no pero en concesionarios sí para determinados clientes ir en un sistema más de gestión una ISO como algo más complejo que en las normas actuales te involucran también los temas de HACCP y obviamente los temas de BPM es decir no podemos tener un sistema de gestión completo ni un HACCP si es que no tenemos si es que no implementamos esta norma que está más direccionada a las buenas prácticas de manupra la norma habla mucho de los principios que en un documento de alimentarios recientemente un programa HHS programa higiene y saneamiento procedimientos operativos agua control de plagas y por el otro vestimenta etcétera proveedores capacitaciones lo podemos meter en la otra en la otra columna en la otra bolsa que serían las buenas prácticas al igual que la de la certificación norma restaurantes que doctor ya les voy adelantando es que esta certificación tiene una vigencia de dos años en comparación con la certificación de principios generales de higiene que tiene una vigencia hasta de un año para el caso de restaurantes en concesionarios es dos años muy bien cuál es la importancia bueno las enfermedades de transmisión alimentaria es considerable esta es información del año dos mil afecta nueve personas con la pérdida de treinta y tres millones de años de vida saludable verdad la ETA pueden ser mortales no hay que compararlo con las muertes del COVID sería bueno pero esta información es que mueren al año cuatrocientos muertes y un tercio de ellos son niños entonces si es importante para aquellos que me están escuchando recién o que o que están quieren meterse a este negocio porque déjenme decirles que es un negocio que puede abrir puertas ¿no? muchos restaurantes que han cerrado por esta pandemia se están ahorita ¿qué están haciendo? están buscando empresas ¿no? las empresas las empresas que no han que no han dejado que no han dejado de parar ¿no? las actividades primarias están tratando de darles este tipo de alimentación ¿no? entonces si es importante tener en cuenta esta esta norma ¿no? tenemos noticias si no aplicamos esta norma ¿qué sucede? casos reales ¿no? obreros han intoxicado intoxicados por comer pollo a la brasa y y y también pueden haber muchas intoxicaciones normalmente estas las intoxicaciones que yo sí me he enterado que que han ocurrido pero como está en el ámbito digamos privado ¿no? no sale al 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 público final no 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 salen en las noticias ¿no? pero déjenme decirles que sí ocurre ¿no? sí ocurre bastante si es que no tienes cuidados de del cumplimiento de de estas buenas prácticas de manufactura ¿ok? y empezamos ahora con una revisión de los requisitos ¿ya? como toda como toda norma alimentaria pues la ubicación y la estructura física es importante ¿no? acá les puedo comentar un caso real que me que me ha sucedido en mi última experiencia de laboral que había se había implementado un comedor de esa cliente transnacional ¿no? con todos los requisitos y que y que constantemente era invadida por por moscas estas moscas entraban a la entraban a la cocina y era porque cerca en las cercanías no al costado pedí a un par de caras a tres cuadras habían unas ancherías ¿no? entonces era todo un problema legal tratar de sacar a estas empresas que estaban con esas actividades irregulares no aptas y no buenas para la salud de de las personas entonces lo que se hizo fue hacer todo un proyecto eso es lo bueno que tú tienes cuando trabajas para para empresas ¿no? tú le puedes presentar un proyecto y tú puedes amarrar ¿no? esta inversión la inversión que tú quieres para poder mejorar el comedor etcétera puedes amarrar a los años de contrato para que recuperes esa inversión o puedes negociar para que estas empresas vengan a poder invertir en infraestructura porque al final esta infraestructura se queda para el cliente ¿no? entonces hay bastante negociación para que tú puedas cumplir con estos requisitos ¿ya? y lo que se hizo fue toda una reestructuración de layout se puso más se hermetizó toda la 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 infraestructura se puso cortina sanitaria se pusieron insectocultores y el problema de invasión por la cercana ¿no? de invasión de sectores hacia tu hacia tu comedor y cocina pues desaparearon ¿no? el papel del ingeniero alimentario intervino en plan decir donde cuál va a cocina dónde están ubicados los lavaderos cómo tienen que ingresar cuál es la ruta el área de vajilla separada del área de cocina ahí está la intervención y inventario muy bien este un poquito el control de plagas ¿no? las materiales persistentes a la corrosión si tú empiezas a limpiar con estos materiales que son inoxidable todos los días si no controlas la dosificación pues terminan terminan deteriorando además ahora son estas rueditas ¿no? que al final tiene porque son los que tienen más contacto con el agua del piso porque al final de la de los baldeas ¿no es cierto? y se subedecen y se deterioran estas rueditas de aquí ¿verdad? otro punto importante que comenté es sobre el sistema que la norma tienes que tener sistema efectivo de evacuación de humos y gases ¿no? ¿qué cosa qué quiere qué quiero decir con eso o qué significa esto la campana entonces algunos clientes ¿no? están ya el comedor o el lugar destinado para el concesionario ¿no? que le va a alimentar a su personal pues van a por para poner para una campana pues este hay que tener ciertos permisos municipales de etcétera etcétera ¿no? entonces están optando para que las cocinas no estén en la misma compañía sino que hay una planta de producción una planta de producción que tenga alimentos y haga y tengas una actividad más parecida a la a la comida transportada ¿no? ahora si la tienes pues tienes que fijarte forma dice que la debes detener y más adelante vamos a ver también que la tienes que no está dentro del plan de iniciamiento de la en la práctica es una negociación ¿quién hace las campanas? ¿tú o el cliente? es varias acciones ¿no? tiene que estar en el contrato pero lo que normalmente se usa se considera en este rubro en este negocio es que la campana es parte de la de la y la infraestructura es responsabilidad del cliente ¿no? entonces ellos deberían de hacerse cargo del miento de las campanas ¿no? este la cuál es cuál es nuestra aquí eh tocar en la puerta al cliente y hacerle seguimiento ya ya pasó tres meses ya está de acuerdo a la frecuencia ¿no? a nuestra actividad cada tres meses la campana y ellos tienen que hacer la gestión ¿no? normalmente es lo que lo que se se maneja en este con este tipo de vida tenemos más ambientes ¿no? lo lo curioso en este parte de ambiente que también la norma de restaurantes y servicios afines es que la unión entre el piso y la pared áreas de proceso es decir la cocina y de los almacenes deben ser redondeados y justamente estas dos áreas son las más movimiento uno tiene entonces este y bueno el tema de de que haber un ambiente en en no en materiales externos cajas que más adelante cuando toquemos el almacén las cajas aparecen las cajas no deberían entrar al almacén amigo eh todas tus ventanas tienen que estar con cierta protección para evitar que los vectores externos ¿verdad? lo mismo en ambientes esos tienen que tener una un acceso un libre acceso la ventilación es muy muy importante natural o artificial te indica eh en esto de COVID la ventilación es bastante importante eh y la iluminación ¿no? lo que hablábamos de la iluminación ¿no? te indica que tiene que ser una iluminación adecuada natural o artificial que te permite hacer las operaciones pero ya les había adelantado tenemos por otro lado algunas normas que nos pueden servir de referencia para ver más o menos el de iluminación tendría que tener mi cocina principalmente que es donde se producen los alimentos ¿no? y ahí podemos ver que el decreto supremo 007 te recomienda que 220 luxes que es la medida un ministerial 37 también lo podríamos utilizar como referencia con requisito más de trabajo del área de trabajo por el cuidado de la seguridad personal ¿no? estoy viendo que me escriben a ver no me están escuchando y no sale bueno voy a seguir imagino que que me avisarán muy bien respecto al abastecimiento de agua ¿qué podemos comentar al abastecimiento de agua? lo que se mide y así está sencillo con tu kit de cloro ¿no? ese kit de piscina que eso que lo encuentras en 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 esto en estas tiendas ¿no? grandes tu cloro residual con un mínimo de 0.5 millón no te indica el máximo claro no no vas a tener ya ya el máximo el límite máximo te lo va a dar la parte sensual ¿no? en alguna oportunidad uno de de unos compañeros bueno operadores cocineros le echó más de lo adecuado y pues el agua está volviendo a cloro y hubo un reclamo una queja en base a ello ¿no? entonces hay que tener bastante cuidado cuando uno este utiliza utiliza el cloro principalmente por los límites cuando no te cuando no te indican cuál es el límite máximo ¿no? ahora el abastecimiento del agua puede ser si es por tanques ¿no? este los reservorios la limpieza de los reservorios deben de estar dentro de tu programa de higiene y saneamiento una buena frecuencia para el reservorio de agua para una operación de mil personas es cada seis meses ¿no? lo digo por una referencia que lo he tenido en la práctica ¿no? ¿no? y que luego estos seis meses nosotros analizamos mandamos analizar una muestra del agua y sale con óptimas condiciones ¿no? en una oportunidad esta limpieza del reservorio de agua en un contrato que yo tuve estaba a cargo del cliente ¿qué pasó? que el cliente no cumplió el programa nosotros tampoco no le hicimos seguimiento ese es un jalón de orejas al administrador y al encargado supervisora de calidad y bueno estábamos con el agua ya en vencimiento y no se podía coordinar un nuevo una limpieza en tan pronto tiempo ¿no? lo que se hizo ahí es bueno algo que no se debe hacer pero se tuvo que hacer es hervir agua ¿no? cuando tú tienes una operación con gran cantidad de comensales pues hervir agua ya va a chocar con el tema de la seguridad del personal ¿no? y es un tema ya de seguridad de personal porque hierves tan cantidad de agua caliente que ya es un riesgo para los propios para los propios operarios ¿no? los accidentes más frecuentes en este tipo de negocios que son se pueden imaginar usan cuchillos corte usan comida caliente quemaduras y los pisos constantemente están baldeados con agua y no lo secan bien resbalones golpes y dentro de los golpes el golpe a la cabeza esos son los tres principales digamos accidentes peligros en la parte de la seguridad de seguridad que uno debe de evitar ¿no es cierto? entonces una mala decisión es tratar de hervir agua ¿no? lo que se utiliza bastante son los filtros ¿no? entonces esta no te no te habla mucho no te no te indican mucho de los filtros pero los filtros es una buena opción y hay toda clase de filtros solamente que tienes que tener un buen seguimiento de cada cuánto tiempo se cambia el filtro de agua hay dos parámetros ¿no? es por el tiempo de uso de tiempo de vida digamos del filtro y también por el volumen ¿no? puede ser que su tiempo de vida todavía no se venza pero el volumen también hay un límite de volumen en estos filtros entonces hay que ver bien las especificaciones para poder hacer un buen seguimiento al tema del cambio del filtro y el papel del ingeniero es justamente calcular ¿no? calcular más o menos cuál es el consumo de agua por cuántos días etcétera y allá establezco esta frecuencia hay un cálculo matemático que hay que un trabajo matemático en campo que hay que hacer y no y la misma realidad no va a ser para las para los distintos contratos o distintas concesiones que pueda tener tu empresa ¿verdad? otra solución otra solución cuando ocurre esto es comprar bidones de agua pero te va a salir bastante caro y si ocurre ya así es que si me están escuchando supervisores de calidad ¿no? pues no o sea muchas veces chocan con los administradores y no ustedes tienen que exigir y hay formas de poder soluciones de poder este de poder sacar adelante la operación sin afectar el cliente ¿no? es un error más operativo ¿no? entonces el tema me ha ocurrido también que teníamos filtro lo mismo que el reservorio ¿no? el filtro se venció a comprar repuestos del filtro no llegó a tiempo ¿qué hacemos? compramos agua agua en bidones ¿no? que tampoco está bien porque hay que hay que cuidar bastante también la seguridad del personal por la carga por el traslado ¿no? que significa manejar estos bidones de 20 litros de agua ¿no? respecto a la disposición de aguas residuales y residuos sólidos pues tenemos las trampas de grasa ¿no? que tienen que limpiarse normalmente depende de tu operación es cada dos o tres meses ¿ya? y ahora estas trampas de grasa son estas trampas chiquitas que están abajo del lavadero ¿no? hay algunas operaciones yo me acuerdo que trabajé en alguna oportunidad en una en una operación que que tenía no estas trampas de grasa ¿no? no sé si ustedes conocen que son chiquitas como acá en la imagen sino era toda una poza de grasa ¿no? creo que algunos restaurantes todavía tienen ¿no? que es una poza de grasa y lo que usaba en ese entonces eran unas unas enzimas que te las vendían que justamente que te te hacía que esa grasa se diluyera y pasara y pasara digamos pasara por se diluyera más que todo pero el problema era que al diluirse genera olores fuertes olores muy fuertes entonces qué bueno que ya no estoy viendo ese tipo de tecnología ahora la tecnología es que cada lavadero tenga su 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 este esta trampa de grasa y que cada cierto tiempo se pueda limpiar eh tienes ahí dos 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 técnicas o dos mecanismos ¿no? uno puede ser que contrates a alguien hay empresas especializadas que vienen y te limpian esto ¿verdad? o que tú entrenas a tu personal ya si te ahora el entrenamiento al personal es una actividad desagradable ¿no? así es que no sé qué tanta manera pueda resultarte a ti que lo haga un personal tuyo se dedique a a limpiar esta esa trampa de grasa lo tienes que capacitar y le tienes que comprar todos los materiales ¿no es cierto? los materiales tanto de indumentaria de protección para el mismo como los 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 utensilios y los implementos que ellos deben utilizar ¿no? eh bueno el tema de los residuos ¿no? hay que tener un lugar un lugar separado donde colocar tus residuos este normalmente en en operaciones grandes son cuartos de residuos ¿no? son unos cuartos con techo ¿no? con puertas cerradas alejado alejado de tu área de cocina y y bueno el tema de la segregación es muy importante ¿no? casi todas las empresas están están pidiendo es un requisito de nuestro cliente empresa no tanto de la norma están pidiendo que este hay una segregación de estos residuos ¿verdad? posición de agua residual es el mismo tema el tema el tema el almacenamiento de los productos para la limpieza y desinfección aquí puedo yo comentar que es muy importante para prevenir cualquier tipo de emergencia de salud de los trabajadores es que al costado de este almacén se encuentren las zonas de seguridad o las fichas técnicas de cada de cada producto con los números de emergencia ¿no? me ha ocurrido en que ha habido intoxicaciones involuntarias en las que luego uno corre no encuentra los números te dicen qué producto es con qué componente específico tiene y bueno se nos hace todo en ese momento de emergencia pues se nos hace un poco complicado poder reaccionar de manera efectiva algo importante que dice esta norma y que no la dice la de restaurantes es que es que debe existir un lavadero exclusivo exclusivo para las mopas tach y demás implementos de limpieza ¿no? eso sí lo dice claramente ¿no? y bueno normalmente cuando uno esto va acompañado con lo que se da en la práctica ¿no? normalmente en las horas que hay estos servicios que puede ser que normalmente es el servicio de almuerzo este por el contrato esa negociación que tienes con tu con tu cliente empresa que yo le estoy llamando así en esta ponencia es que hay una persona del concesionario que se dedique a limpiar constantemente el salón no lo dice la norma pero es un requisito que te va que te lo pide tu cliente ¿no? que te lo puede pedir tu cliente ¿no? y que y que este bueno y esta persona pues tiene que tener tiene que identificarse ¿no? yo me acuerdo que le compramos un polo le hicimos un polo diferente y y bueno y tiene que tener sus implementos y su lavadero ¿no? que nadie lo moleste para que pueda lavar lo que tenga que lavar sus cosas y seguir limpiando ¿no? me imagino que una de las razones de por qué es esto es exclusivo es esa ¿no? también es importante porque en este negocio en la hablando de la parte operativa hay bastante rotación del personal ¿ya? entonces ya lo vamos a ver más adelante que es importante la capacitación les voy a dar una sugerencia de capacitación pero en este punto quisiera recalcar que es importante este que el personal de limpieza luego no se meta a hacer actividades de cocina ¿no? o sea tú tienes se imaginan ustedes ¿no? tienes tu línea de comedor y muchas veces el que limpia o faltó personal o hay hora punta o hay una cola inmensa ¿no? han salido de una área y el comedor se ha llenado y el de limpieza ven aquí ayuda a servir trae platos ¿no? entonces no ¿por qué? porque su actividad es de limpieza no debemos de confundir no debemos de confundir las funciones eso hay que tener mucho cuidado al momento de supervisar y de inspeccionar la operación ¿no? estamos ahorita viendo aquí desde un punto de vista de inspector sanitario ¿no? que soy el supervisor de calidad digamos ¿no? y ¿qué podría hacer? bueno tendría que cumplir toda la rutina ¿no? oye cámbiate anda al vestuario dúchate bañate ponte un uniforme pero eso no y entras a la operación como si fueras un nuevo personal ahí en esos casos lavándote las manos etcétera cumpliendo cumpliendo todos los protocolos ¿no? los servicios higiénicos de igual manera tienen que funcionar iluminados ventilados buena conservación de higiene en esta parte el tema de los casilleros es muy muy importante tienen que no tiene que no tiene que confundirse la ropa sucia de la limpia una buena solución es proveerles de bolsas ¿no? y tratar de que los casilleros pues tengan una división horizontal ¿no? para que poner en la parte superior digamos todo lo que es nuevo limpio en la parte inferior todo lo que es sucio ¿no? entonces eso podría ser una buena práctica para evitar que haya una contaminación por el tema de los uniformes el tema de los vestuarios ¿no? y igual que la norma de restaurantes y servicios afines en esta norma de servicio de alimentación colectiva pues el instructivo por todos lados ¿no? instructivo de lavado de manos tiene que evidenciarse cuando el inspector te vaya a visitar por ejemplo sobre sobre el lavado de manos tiene que ser exclusivo ¿no? tiene que tener agua potable jabón y bueno no puedes utilizar en tu lavado en donde en tu área de lavado de manos ¿no? que hay hay digamos dispositivos específicos para lavarte tus manos no puedes ahí usarlo eso para lavar alimentos ¿no? eso está completamente prohibido aquí es bien importante el uso me acabo de acordar una anécdota ¿no? algo que pasó el uso de estos cepillos de uñas ¿no? este que a mí sí me funcionó al inicio ¿no? tuve una operación que no podíamos que teníamos un problema delicado de muestreo microbiológico y bueno implementamos su cepillo de uñas para poder hacer los procesos de limpieza más exigentes ¿no? o sea la fricción ¿no? y es más exigente ¿verdad? entonces este y si nos ayudó o si nos resultó en el corto plazo en el largo plazo no funciona porque tratar de llevar separados los 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 este los cepillos de uñas y cambiarlos constantemente y que estos estén sumergidos en alcohol en cloro o este es un poco difícil sostenerlo ¿no? pero si en caso tuvieran algún problema yo no descartaría que utilicen el cepillo de uñas para ciertos casos específicos hasta que ustedes puedan este volver a encontrar el el camino ¿no? poder lograr corregir la desviación ¿no? que 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 no necesariamente puede estar en la uña sino haberse contaminado en algún proceso anterior ¿verdad? pero digamos que es una barrera adicional a lo que ha ocurrido y se los digo desde un punto de vista de una estrategia que que me resultó en un determinado momento sobre la sobre la sobre las buenas prácticas la manipulación de alimentos importante la recepción que tenga buena iluminación obviamente los productos deben cumplir con el anexo 1 ¿qué dice el anexo 1? bueno indica todo lo que es perecibles y no perecibles ¿no? perecibles que tengan frutas y verduras que tengan características organolépticas color sabor etcétera conformes y los no perecibles que la envoltura el envase esté bien que la fecha de vencimiento sea la correcta etcétera etcétera ¿no? importante que todas las especificaciones y esto es algo bien tedioso de poder cumplir ¿no? todas las especificaciones para cada alimento debe consignarse en el programa de BPM ¿no? se imaginan un restaurante tiene en toda o un servicio de alimentación tiene toda la gama de alimentos y tener todas las especificaciones en tu en tu manual de BPM bueno detalladas o es un poco un poco tedioso pero hay que hacerlo ¿no? te piden llevar registro de proveedores y los procedimientos para la recepción deben detallarse en el programa de BPM sobre el almacenamiento de materia prima sin sumos no te indica no te la norma no te indica que tengas que tener una separación del pie solamente te indica que tiene que estar ventilado una buena separación es 20 centímetros 30 centímetros del techo y de las paredes ¿no es cierto? ahora en lugares donde no puedes separarlos pues bueno no hay problema ¿no? o sea tú también ahí entra el criterio ingeniero para ver en qué grado esto puede afectar a la inmediato al inmediato ¿no? y si vas a recibir azúcar en sacos de azúcar ¿no? entonces este o y quieres quitar ¿no? el envase porque puede ser un material que está sucio ¿no? porque no lo puedes lavar probablemente no lo puedes desinfectar y quieres trasvasarlo normalmente se utilizan unos bidones de 140 litros ¿no? o la harina también unos bidones de 140 litros este lo que hay que lo que hay que cuidar bastante porque si lo he visto es que eh cuidar la rotación ¿verdad? porque sacas lo que está encima pero abajo te queda un conchito que de repente no 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 sale y viene el otro saco lo pones encima ¿no es cierto? entonces en una oportunidad vimos caminando un gorgo un gorgojo ¿no? ¿de dónde de dónde salió este gorgojo? y haciendo la investigación pues este había salido o había provenido de una mala rotación de estos de estos zanzones ¿no? donde pone los productos a granel ¿ok? muy bien las cámaras de congelación y refrigeración importante ¿no? de 4 a 1 grado centígrado hay que ver hay que hay que tener mucho cuidado al momento de tomar esta temperatura porque estos equipos trabajan con termostatos ¿verdad? entonces hay momentos en que están apagados hay momentos que están encendidos ¿no? así es que puede puede haber algún tipo de variación ahí ¿verdad? el mantenimiento de estos equipos es esencial porque forma parte de los 5 puntos críticos que normalmente se controla en un servicio de alimentación colectiva tenemos la temperatura de refrigeración la temperatura de congelación la temperatura de cocción la desinfección ¿no? tanto de superficies y de y de alimentos y finalmente la temperatura de conservación en la línea de servicio ¿ok? eso digamos que son las 5 principales puntos de control que no tenemos que olvidar y el almacenamiento se lleva a dos de ellos ¿no? la elaboración previo a procesamiento de alimentos crudos ¿no? tenemos que evitar la contaminación cruzada la contaminación cruzada es cuando uno traslada de un alimento sucio contaminado puede ser el pollo de manera directa si entra en contacto directo con un postre digamos que va a ir al cliente final o a través de indirecta a través de un utensilio puede ser de tus manos mismas o de un cuchillo que has estado cortando el pollo y con ese cuchillo has cortado un pedazo de torta ¿no? que es el postre entonces eso tenemos que evitar para eso tenemos que uno hacer un programa separado de procesamiento y dos tratar de que estos utensilios sean exclusivos ¿no? la norma te indica separar ¿no? de lo que se considera sucio con lo que se considera limpio pero las exigencias en estos concesionarios principalmente en las empresas transnacionales es mayor así que a tal punto de que exigen de que se utilice tablas de colores ¿no? para cada tipo de frutas para color verde pollo color amarillo carnes color ¿no? la norma no te lo exige pero se ve mucho de eso y los interlocutores si te lo exigen ¿no? estos interlocutores estos clientes ¿no? la empresa cliente ¿no? al que este si te lo si te lo exige y bueno hay que tratar de hay que tratar de cumplirlo ¿verdad? igualmente la descongelación tenemos un alimento congelado un alimento congelado no puede ser congelado nuevamente ¿ya? este y esta descongelación tiene que ser a temperaturas frías ¿no? ¿por qué? porque si es a temperatura caliente pues podemos llegar a una temperatura de riesgo donde los microorganismos se multiplican con mayor rapidez que se encuentren entre 5 a 60 grados centígrados normas internacionales consideran 57 de 5 a 57 pero esta norma te dice que la temperatura de riesgo es de 5 a 60 grados centígrados ¿no? o tienes que congelar pues en refrigeración o bajo chorro de agua pero controlando siempre que esta agua esté fría ¿no? que no que no esté caliente y que esté que esté a 5 grados centígrados normalmente en concesiones grandes donde tienes almacenes gigantes ¿no? colocas todos los cárnicos en una en una área de refrigeración por un día dos días que se refrigere tranquilo y luego ya lo 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 utilizas ¿verdad? ah me olvidaba en el tema esto también en el tema del almacenamiento que si se da también en restaurantes se se recomienda también en concesionarios se utiliza que los los productos especialmente en en operaciones pequeñas ¿no? porque también hay de todo tipo hay servicios de alimentación colectiva de mil mil quinientos o quinientos y servicios de 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 concesionarios o alimentación colectiva de de 100 personas de 50 de 80 ¿no? entonces en 50 80 personas pues no vas a necesitar una cámara ahí tienes tú una cámara digamos construida de manera de de como infraestructura ¿no cierto? como un almacén si no vas a tener tus cámaras tu equipo ¿no? tu cámara de refrigeración esa de cuatro puertas en las que probablemente te va a faltar espacio para almacenar los productos procesados y los productos no procesados así es que ahí tú en la parte superior colocas los productos digamos listos listos más limpios y en la parte inferior los productos sucios ¿no? es una práctica que también se acepta en este tipo de gestiones de actividades ¿no? que esta norma no lo pone como una solución pero normas internacionales o referencias internacionales si te la si te la recomienda la elaboración intermedia o procesamiento de alimentos bueno es el tratamiento térmico que ya había dado que aquí no hay es una etapa el chamuscado el escaldado no son tratamientos térmicos ¿no? los asados guisos frituras los sorbidos sí se pueden considerar tratamientos que las carnes y los rellenos deben estar completamente cocidos ¿no? en esta parte mencionar que no te ponen una temperatura de cocción específica en la norma de restaurantes te dicen que debes de llegar a 80 grados centígrados acá no ¿ya? pero pero bueno no es problema porque todos los alimentos se cocinan perfectamente ¿no? tratan de y y bueno no es un restaurante ¿no? acá que que de repente tú le puedes dar un término medio un tucárnico a término medio tres cuartos ¿no? eso de repente para un restaurante ¿no? que tampoco hay una norma que legisle eso por ejemplo en Estados Unidos la normativa indica que cuando quieras dar un cárnico tres cuartos le tienes que hacer de conocimiento a tu cliente que ese cárnico puede causar algún tipo de problema ¿no? o sea no eso lo tienes que comunicar ¿no? puede estar en la carta etcétera ¿no? sobre los sobre las frituras sobre las frituras no debe pasar más de 180 grados centígrados muy poco se revisa esto ¿no? como como había comentado este no hay las frituras si hay ¿no? si hay en el menú pueden estar las papas fritas ¿no? pero ya cada vez menos y cuando se utiliza esto el aceite no debe pasar de 180 grados centígrados lo que la norma la norma general y lo que más se utiliza es que el aceite se ha desechado el mismo día así como también no puedes utilizar comida del día anterior ¿no es cierto? este que perfectamente puede estar bien ¿no? es más yo estoy segurísimo que que los restaurantes ¿no? más este exclusivos utilizan ¿no? lo que te sobró de días anteriores para crear no sé empanaditas pequeños etcétera ¿no? pero en esta en la práctica en este tipo de negocios está mal visto esto ¿no? está mal visto por parte del cliente ¿no? porque te dice no vas a servir comida guardada ¿no? que microbiológicamente puede estar muy bien pero es por un tema ahí de de sensación del cliente ¿no? y y bueno en caso en caso se haga una muestra en laboratorio al aceite este no debe de estar mayor de 25% los compuestos polares ¿verdad? acá está un poquito ya lo que les había dicho ¿no? el tema de las tablas de picar una buena recomendación es tener tablas de picar diferenciados por colores no te dice por colores ojo no quiere decir que pero te dice que las las diferencias ¿no? alimentos crudos alimentos cocidos y listos para el consumo ¿no es cierto? entonces este pero una buena forma y la más sencilla es tratar de conseguir tablas de colores ¿ok? esto es para evitar la contaminación cruzada en el servidor de alimentos tenemos la tabla ¿no? normalmente esta tabla de aquí este es un baño maría ¿no es cierto? el alimento está encima entonces esto de acá tiene que estar por encima el alimento tiene que estar por encima de 60 grados centígrados para que el alimento en la línea de servicio esté inocuo o debajo de 5 grados centígrados ¿no? pero pero muchas veces cuando cuando digamos cuando el servidor es lento ¿no? porque tú se te termina esta tabla y viene otra tabla ¿no es cierto? a reponer entonces pero cuando está lento la línea cuando está lento la línea de servicio este puede estar a medio terminar ¿no? ¿qué cosa tienes que hacer? bueno rellenarla ¿para qué? para que con mayor volumen pueda conservarse mejor ¿por qué? porque les puedo poner les puedo dar fe segurísimo de que si esto está así a pesar de que la tabla tú le tomas la temperatura no llega muchas veces a 60 grados centígrados ¿no? 60 grados centígrados entonces ¿qué haces? perdón ¿qué haces? rellenas ¿no es cierto? para que puedas concentrar el calor o si es tu último batch pues este consumirlo eso antes de las dos horas no te lo dice la norma ojo que la anterior un alimento fuera de la temperatura de peligro puede soportar hasta dos horas en servicios de alimentación colectiva no te le indica ¿ya? pero bueno esa es una solución que se da en la práctica y que por ejemplo en Estados Unidos te indican que hasta puede durar cuatro horas el alimento bien conservado a una temperatura que esté en medio ambiente ¿no? sobre el servicio de alimentos también es preferible es preferible este usar estos estos sachets ¿no? estos perdón estos sachets claro estos sachets de ketchup de azúcar ¿no es cierto? he visto también mucho muchas operaciones que tienen estos biberones ¿no? estos biberones con las salsas ¿no? etcétera ahora con el COVID esto se está restringiendo porque genera mucho contacto ¿no? pero era habitual ¿no? en estos casos hay que cambiar los biberones constantemente que siempre haya tener una rotación lavarlos de manera de manera adecuada ¿no? en el caso por ejemplo de los materiales de vidrio ya ya las empresas algunas ¿no? otras no algunas están dando prioridad a la seguridad ¿no? entonces han habido muchos casos de que estos vasos se rompan y estos vidrios ha llegado al plato de comida por el alto movimiento que existe ¿no? entonces en esas operaciones se coordina usar digamos plástico unos vasos de plástico ¿no? unos vasos de plástico que cada cierto tiempo también tienen que ser cambiados ¿no? porque si no los análisis microbiológicos te salen mal ¿no? o sea igual tú ya la rugosidad cambia ¿no? eso me ha ocurrido hace poco que tuvimos que cambiar todo un glote de estos vasos porque a pesar de que estén bien lavados que los desinfectábamos siempre salían fuera de los límites microbiológicos ¿no? ¿por qué? porque tienen estas rugosidades que hacían que seguramente salgan mal los análisis o que no se limpiara de manera óptima ¿no? es por eso que siempre se recomienda que las superficies tienen que ser lisas ¿no? y en el tema del hielo ¿no? el tema de hielo tienes esas máquinas de hielo que son esos cajones ¿no es cierto? entonces que tú sacas el hielo con una pala ¿no? entonces metes la mano y sacas el otro necesita hielo mete la mano y saca ¿no? entonces es toda una contaminación cruzada ¿no? entonces hay que tener un buen protocolo para poder sacar el hielo que es también otro otro punto muy crítico de contaminación en estos en este tipo de operaciones de alto movimiento las bebidas en los vasos originales o vasos de primer uso si le vamos a acompañar con un adorno este adorno tiene que estar limpio y la capacitación del mozo ¿no? es decir el mozo tiene que informar sobre los ingredientes de alimentos que pueden causar alergias y ya esto de aquí esto dice la norma pero en la práctica lo que se hace es tú tienes el menú ¿no cierto? que está aprobado de manera semanal o mensual etcétera y puedes tú mediante una codificación de colores aquellos menús que tengan ingredientes con estos productos que causan alergia este pintarlos ¿no? pintarlos y colocar dentro de la entrada de tu comedor el menú el menú semanal ¿no? entonces esa es una forma en la que nosotros podemos o proyectarlo ¿no? hay unos comedores que tienen televisores ¿no? la entrada al inicio grandes y puedes proyectar ahí el menú y indicar qué menú o qué plato específico tiene algunos productos que pueden causar alergias ¿verdad? sobre el transporte de alimentos en lugar seguro bueno deben estar protegidos y aquí lo más lo más interesante es que habíamos dicho que un alimento está inocuo a mayor de 60 grados centígrados ¿no? pero si estos alimentos van a ser transportados es decir si mi cocina está fuera del comedor y van a ser transportados este alimento tiene que mantenerse a mayor de 70 grados centígrados ¿no? yo me imagino que es para darle una mayor seguridad porque ¿quién va a controlar la temperatura durante el trayecto? ¿no? entonces pueden haber caídas de temperatura ¿no? entonces para prevenir han puesto la norma que sea un poco más exigente ¿no? pero todos sabemos que a mayor de 60 grados centígrados tu alimento no pasa nada lo que va a suceder es que tu plato de comida se va a empezar a secar ¿no? se va a empezar a secar etcétera etcétera pero si está bien conservado tu alimento puede durar horas ¿no es cierto? ahí va a haber un problema de calidad más que de inocuidad ¿no? y que este y que este transporte ¿no? no pase el tiempo debe respetar que no sea mayor a dos horas del que tú lo preparas hasta que el consumes ¿no? pero si está a mayor de 70 grados bueno es lo que dice la norma técnicamente yo opino que no pasa nada ¿no? y que puede estar inclusive más tiempo es más en alimentación colectiva grandes 3.500 personas utilizas mantenedores y el arroz este lo sacas muy temprano ¿no? el arroz se conserva caliente porque tiene esa propiedad ¿no? tiene esa esa característica física de poder mantenerse bastante tiempo a una alta temperatura y si eso lo pones en un mantenedor que son como unos unos digamos casilleros calientes ¿no es cierto? te puede prácticamente durar bastante bastante tiempo ¿no? este perdón bueno habíamos dicho sobre lavado de manos importante el tema de lavado de manos ¿no? tenemos una norma específica para el lavado de manos hay que hacerle caso el tema esto de los que le comentaba sobre los productos que causan alergia el tema del estado de salud del personal aquí también encontramos otra diferencia la norma de restaurantes te exige que estos exámenes de ETAS que en la práctica pueden ser reemplazados por los carnes sanitarios si es que los sacas de una municipalidad responsable ¿no? porque hay municipalidades que solamente te miran y ya toma acá está tu carnes sanidad ¿no? pero si es una municipalidad responsable ¿no? que te hace un buen scan de las de los ¿cómo se llama? de 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 tu estado de salud pues este es cada seis el carnet de sanidad el carnet de sanidad podría reemplazar estos exámenes de ETAS ¿no? pero que la norma de restaurantes indica que son de cada cada seis meses pues en la norma de servicios de alimentación colectiva no lo no lo especifica ¿ya? pero es una buena referencia seguir haciendo esto cada seis meses ¿ya? respecto a la higiene bueno el cabello lucha diaria uñas cortas cabello recogido no 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 llevar aretes carba y bigote es una recomendación ¿no? es una recomendación el tema de la de la vestimenta el personal no menciona el el barbijo la mascarilla ¿no? porque menciona gorro, mandil, calzado y otros ¿no es cierto? la mascarilla no lo menciona lo coloca como otros ahorita con el tema de COVID sabemos que es indispensable la mascarilla ¿no? pero seguramente porque todavía hay una discusión internacional una discusión de que si está bien usar la mascarilla o no y en dónde etcétera ¿no? entonces eso lo deja para el criterio en este caso del ingeniero alimentario ¿verdad? la capacitación es obligatoria no te da una frecuencia de capacitación lo que yo sugiero es una capacitación semanal y de repente una más profunda de manera mensual ¿ya? por la alta rotación que puedes tener que normalmente se tiene en este tipo de operaciones dentro de los hábitos de comportamiento no fumar no usar maquillaje no usar uñas largas etcétera etcétera ¿no? y finalmente acabamos con el programa de higiene y saneamiento este programa tiene que recoger todos estos requisitos y estar documentado ¿no? este para poder que sea un documento auditable por los inspectores sanitarios tiene que incluir lo que son las prácticas de limpieza y desinfección cómo van a estar tus superficies tus utensilios el estado el estado de los equipos algo muy importante que es el mantenimiento de equipos y utensilios ¿no? esto es bastante importante porque estamos hablando de que esta normativa ¿no? es una normativa de mejora continua ¿no? es un sistema de calidad ¿no? sencillo básico pero yo lo catalogo como un sistema de calidad entonces si no ¿por qué tengo que mantener mis equipos en buen estado? hace poco yo tenía una operación donde yo tenía tres marmitas tres marmitas son estos equipos en donde se hace la sopa ¿no? en grandes volúmenes tenía tres marmitas se me malograron dos ¿no es cierto? trabajé con una ¿qué puede ocasionar eso? ¿no? puede ocasionar de que el personal se ajuste en sus actividades esté corriendo y puede hacer que no cumpla las actividades de limpieza o de sanitización de manera adecuada ¿no es cierto? poniendo en riesgo la salud de los comensales del producto entonces si es importante tener un mantenimiento de equipos y utensilios y últimamente los clientes también lo están exigiendo pásame tu mantenimiento de equipo etcétera esto se puede negociar también con el cliente ¿no? que el cliente asuma parte de estos mantenimientos es una buena negociación que uno puede tener ¿no? porque al final el equipo puede ser también se queda con el cliente ¿no? si es que el contrato lo dice tú te vas y el equipo se puede quedar ¿no? entonces y es un tema digamos de cláusulas específicas con cada cliente ¿verdad? y y y el tema de los vectores como habíamos dicho en este tema de los vectores es importante hacer el seguimiento si es por parte del cliente cliente-empresa ¿no? estar muy atentos que cumplan ese programa si si tú lo haces también y siempre pedir las evidencias ¿no? no como vaya a ser con una empresa en la cual estaba trabajando que el cliente se encargaba de hacer estas desinfecciones y las hacía los domingos nosotros trabajábamos de lunes a viernes ¿no? y y no teníamos ninguna evidencia porque porque las las fumigaciones o estos procedimientos los hacían los domingos y en el momento de que nos cayó una auditoría no sabíamos cómo sustentar ¿no es cierto? entonces hay que estar muy muy atentos a tener a guardar toda la evidencia posible cuando se trate del programa de fumigación principalmente ¿no? qué productos usó cuándo usó quién lo hizo qué empresa lo hizo y el certificado obviamente ¿no? bueno como resumen ¿no? hemos hablado sobre la normativa relacionada a la alimentación colectiva hemos visto en qué posición se encuentra hemos visto también comentado un poco la importancia de los requisitos de los interlocutores ¿no? que va más allá de la normativa no precisamente por ellos ¿no? que puede ser también por su criterio sino porque muchas veces estas empresas reciben auditorías externas donde los estándares son mucho más elevados y también alcanzan a sus proveedores generalmente estos interlocutores pueden ser nutricionistas el ingeniero alimentario también está ahí el tema de calidad versus inocuidad la norma esta norma va en el sentido de pero como usted está dando un servicio a los comensales es muy difícil separarlo ¿no? es decir el tema del sabor la degustación es el día a día ¿no? que no y el control de reclamos es el día a día más que en un restaurante más que en un restaurante el enfoque a las buenas prácticas es una norma enfocada a las buenas prácticas de manufactura las BPM luego sigue el HASA y luego el sistema de calidad hemos visto que los requisitos son generales ¿no? si uno lo lee son generales pero tienes toda esta normativa y tienes las experiencias y tienes las referencias para poder tú aterrizar lo que quiere decir la norma y tener un sustento para en caso te venga una audiencia externa hablando con la norma de restaurantes la autoridad de la alimentación en caso de los restaurantes en los restaurantes las municipalidades es un año en el caso de restaurantes la frecuencia de exámenes Z no te lo dice la alimentación colectiva perdón en restaurantes afines cada seis meses la temperatura de cocción no te lo indica la alimentación no te lo permite la norma de alimentación colectiva menor a dos horas la de restaurantes de transporte de alimentos preparados debes tener una tema de ACT como más otro grabación al consul que no las he mostrado pero una ficha de inspección en el caso de la alimentación activa sus punta al final si es todo tiene 140 en base a ese puntaje total tienes un porcentaje ¿no? y en cambio en restaurantes fines solamente en la ficha lo clasifican por un nivel de riesgo riesgo uno dos o tres y escribes lo que has evidenciado ¿no? en una acta y finalmente el tema de los lavaderos de los tachos y mopas ¿no? que en la norma de alimentación colectiva debe ser exclusivo destinar una área específica en la de restaurantes no lo indica pero es una buena recomendación ¿no? bueno espero que les haya gustado la ponencia muchas gracias ahora podemos pasar a contestar algunas preguntas de repente a ver a ver si se me escucha ¿verdad? sí Álvaros te escuchamos muy bien ya perfecto los certificados de calidad de agua ¿qué tiempo tiene de vigencia? a ver de Eduardo Avendaño los certificados de calidad de agua o sea me imagino le pido que inicie el video perdón me imagino que te refieres a las muestras microbiológicas que uno toma de los puntos de agua ¿no? normalmente se recomienda que sea cada seis meses o una vez al año ¿no? eso es de la vigencia que podría tener estos certificados de calidad de agua ¿no? esta norma aplica para establecimientos que brindan servicio a población cautiva no entiendo bien a qué te refieres con población cautiva pero esta norma aplica para todo lo que es servicios de alimentación colectiva ¿no? es decir básicamente donde tú vas a una empresa y brindas el servicio a los empleados de compañías probablemente un catering un buffet etcétera etcétera ¿no? la norma ¿tiene alcance a concesionarios de transporte terrestre? no no tiene alcance a los concesionarios de transporte terrestre ni a los comedores populares ¿no? pero 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 puedes sacar muchas de estas recomendaciones para que puedas aplicar en estos tipos de digamos en este tipo en estos tipos de 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 negocio de la restauración ¿no es cierto? puedes sacar mucho y te puede servir de referencia bastante ¿no? medias medias cañas también tiene que haber pasadizos de comunicación entre ambientes de proceso si mis paredes son de drywall y las pinto cumplen la norma sí sí por ejemplo me está preguntando aquí Rosa María Curi que el drywall ¿no? si yo puedo usar los los el drywall hay diferentes calidades de drywall déjame decirte que el comedor de los panamericanos se hizo de un material descartable desechable ¿no? ¿por qué? porque el comedor de los panamericanos solamente iba a durar seis meses entonces hay arquitectos que te indican los materiales que tú necesitas para el tiempo de vida útil ¿no? entonces es más en mi última experiencia por ejemplo por un tema de infraestructura y de seguridad uno de los contratos ¿no? el comedor tuvo que mudarse a un comedor provisional hasta que construyera un nuevo comedor y este comedor provisional utilizó materiales que duren un año un año y medio eso te lo puede dar un arquitecto ¿no? sí sí lo puedes usar el tema es que no te va a durar tanto tiempo ¿no? es decir te va a durar un tiempo y de ahí vas a tener que gastar mucho mantenimiento hasta ya no más poder y luego vas a tener que digamos vas a tener una observación en cuanto a la infraestructura ¿ok? el tema del aceite sí el aceite bueno hay normas sobre el tema de los desechos del aceite normalmente los concesionarios la exigencia es que tú consigas un proveedor que te que te desechen el aceite es decir tú el aceite lo colocas en botellas no lo botas por el desagüe y consigues un proveedor que te brinde este servicio de recojo ¿no? entonces y que cumpla todas las reglamentaciones medioambientales y que cumpla los requisitos con las municipalidades ¿no? espérate voy a bajar porque he empezado de lo último quiero abrir acá lo más antiguo creo ya ¿cómo cómo controla los compuestos polares del aceite hasta qué punto hay que reutilizarlos? básicamente los compuestos polares del aceite los controlas con la temperatura ¿no? es decir no tiene que llegar a pasar ese límite de temperatura de 180 grados centígrados ahora en la práctica es algo que no he visto la verdad no lo he visto lo han ponido como referencia pero no no he visto que haya un análisis soy completamente sincero ¿no? no es muy en este caso por lo menos en lo que yo he visto no es muy relevante no he visto que mi cliente o un inspector sanitario vaya a sacarme una muestra a mi aceite ¿no? y se lo vayan a analizar este la recepción de materias primas e insumos es necesario el requerimiento de certificados de calidad y fichas técnicas bueno ahí tiene varios tipos de proveedores ¿no? o sea a ver el tema de proveedores es bien bien puntual ¿no? porque tienes que estar homologado o sea tu empresa tiene que homologar al proveedor y para que esté homologado pues tiene que cumplir ciertos requisitos ¿no es cierto? entonces ¿qué es homologado? que cumpla pues todas las condiciones que tú consideras que son de calidad ¿no es cierto? pero sí en una instancia sí o sea tiene que haber ciertos requerimientos y fichas técnicas de las materias primas las carnes ¿no? o sea para eso tienes que trabajar con proveedores que sean formales y te tienen que enviar tus certificados de calidad y de noquidad ¿no? una excepción podría ser el tema de las frutas y verduras pero cierto control podríamos tener con este tipo de los proveedores y más aún porque en estos negocios se trabaja mucho ¿no? generalmente en las minas se trabaja mucho con la población local ¿no? entonces una de las condiciones muchas veces es que estas poblaciones locales abastezcan al comedor ¿no? al comedor de la mina digamos ¿no? que son ellos mismos trabajando entonces ahí hay una participación más de responsabilidad social hacia el propio trabajador y toda la asistencia técnica que le podemos dar para que cumpla con los procedimientos ¿no? entonces si es una buena una buena práctica poder capacitar a los proveedores para que ellos den productos cada vez de más buena calidad ¿no? bueno acá acá me menciona Rogelio que es demasiado mínimo debe ser tres meses bueno es un criterio que lo está usando ¿no? yo tres meses no le hago cada seis meses es lo que es lo que yo he visto ¿no? porque tú ojo que tú controlas todos los días controlas en tu kit no todos los días bueno sí en algunas operaciones controlábamos todos los días pero digamos con una frecuencia regular controlas el cloro libre residual de tu agua ojo estamos hablando que cada cierto tiempo tienes que hacer una validación microbiológica ¿no? luego ¿qué más? la mayoría de los concesionadores de alimentos el tiempo de vida útil supera las cuatro horas por temas operativos sí es lo que yo estoy diciendo ¿qué medidas se pueden tomar para estar dentro de la norma? bueno esta norma ha salido recién pero sí efectivamente es lo que yo estoy diciendo ¿no? o sea eso eso que dice el traslado ¿no? el traslado de la comida ¿no? cuatro horas ¿no? este no no se cumple ¿no? y no la norma no lo indica ¿no? yo o sea si bien un inspector que probablemente puede ser un colega nuestro ¿no es cierto? este pues ahí tiene que entrar el criterio el criterio un criterio tomando como referencia lo que se hace en otros lugares ¿no es cierto? o sea yo tengo una norma aquí por ejemplo ¿no? una norma aquí referencial que te indica que te da parámetros que los alimentos preparados pueden ser enfriados y volver a calentar pero te dan especificaciones para que puedan ser enfriados ¿no? por ejemplo este ahí la temperatura para empezar no es 60 es 57 ¿ya? y de 57 a 21 grados centígrados habíamos dicho que la temperatura de riesgo es de 5 a 60 ¿no? en este caso 57 pero donde hay mayor velocidad de crecimiento microbiano es de 21 a 57 grados centígrados ¿no? entonces si tú quieres enfriar un alimento preparado debes de pasar de 57 grados centígrados a 21 grados centígrados en menos de dos horas y luego de 21 grados centígrados a a 5 grados centígrados en máximo cuatro horas y tu alimento está perfectamente inocuo no pasa nada son referencias internacionales ¿no? y luego para recalentarlo lo recalientas a 70 a 74 grados centígrados por 15 segundos en máximo dos horas ¿ven que es un poco más flexible? es más la temperatura de cocción que no lo menciona esta norma la temperatura de cocción en otro en otros lugares es 76 grados 75 grados ¿no? pero te da el tiempo ¿no? que es por 15 segundos ¿no? obviamente toda preparación culinaria supera los 15 segundos ¿no? pero bueno eso es un comentario que lo puedo tomar como referencia ¿no? muchas preguntas a ver ¿cómo es el proceso de auditoría inspección? ¿cómo solicito la inspección? ¿a qué te refieres una inspección de un pues bueno hay empresas que se dedican a inspeccionar tu negocio ¿no? este pero si tú te refieres a que a la certificación de principios de general de higiene pues tienes que tocar las puertas a la adigeza ¿no? o a a las digamos a las gerencias regionales ¿no? de tu de tu localidad ¿no es cierto? ¿dónde puedo encontrar una referencia a temperatura almacenamiento de verduras? las verduras o sea las verduras son amplias ¿no? tienes verduras que tú puedes este tú puedes mantenerlas a medio ambiente otras verduras que las puedes mantener a temperatura de refrigeración hay que tener mucho cuidado porque a veces mantienes a temperatura de refrigeración la humedad si no tienes un buen cuidado ¿no? el extractor donde está donde está digamos el equipo de frío si no si no está en buen estado pues puede puede humedecer esas verduras y puede generar hongos ¿no? me ha sucedido con con las naranjas por ejemplo y y basta que una tenga hongos para que todas se contaminen y de un día a otro tu naranja puede estar llena de hongos ¿no? es increíble este pero pero referencias no 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 encuentro o sea las referencias de temperatura de refrigeración va a depender mucho de qué verdura estamos hablando en temperatura de refrigeración tiene que estar en menos de 5 grados centígrados en algunos casos menos a 10 ¿no? pero la norma es menos 5 grados es 5 grados menor a 5 grados centígrados y lo que recomiendo es también procesar las verduras y congelarlas ¿no? o sea acuérdate que esto estamos hablando de servicios de alto volumen ¿no? y que y que la eficiencia operativa tiene que ser digamos también considerada un menú no es un restaurante que de repente puedes tener mayores márgenes ¿no? acá el margen lo sacas por volumen pero tienes que también controlar tus costos ¿no? ¿qué más? dice ¿qué tal complejo es la implementación de la norma sanitaria en el comercio de alimentos preparados? ¿qué recomendaciones daría para aquellos emprendedores que están queriendo sobre salir en este rubro? gracias por la respuesta este como les había comentado ¿no? muchos restaurantes al estar cerrados han visto una oportunidad en brindarles este tipo de servicios a empresas ¿no es cierto? entonces nada es 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 en licitaciones pero ¿no? o sea es es empezar de repente con una pequeña concesión y ir creciendo poco a poco ¿no? ¿qué más? el control de plagas puede uno mismo suministrar los cebos yo recomiendo trabajarlo con una empresa especializada ¿no? tú te especializas a a tú te tú estás tú estás especializado en el negocio de la comida ¿no? entonces sí prefiero sugiero que consigas un proveedor para que puedas que te implemente y que te haga un control de plagas efectivo ¿no? el manejo de un código de colores es importante para evitar la contaminación cruzada sí sí es importante no lo dice la norma ¿no? o sea aquí están haciéndome consultas de que que están un poco de interpretación que están fuera de la norma respondiendo a lo que yo he visto y a lo que he vivido ¿no? entonces sí efectivamente el tema de colores nos ayuda mucho a poder separar y poder evitar la contaminación cruzada que no todas las operaciones lo implementan es la verdad pero sí ayuda 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 bastante ¿no? a ver ¿qué más? no sé ¿qué dice? a ver hoy en día frente al COVID ha cambiado toda modalidad del servicio ¿qué es lo que se recomienda para poder entregar el refresco a los comensales viendo que en Lima no se encontraba entramos en temperaturas altas bueno para entregar el refresco a los comensales es una respuesta más operativa ¿no? es una respuesta por ejemplo enfriar enfriarla ¿no? enfriar el agua tener de repente hielo mezclarla es una respuesta más operativa si nosotros queremos entregar refrescos a los comensales con una temperatura adecuada que es lo que me está preguntando Rogelio Paredes ¿no? bueno no sé Susi sigo contestando preguntas la verdad que ya Verónica me dice ¿cómo demostrar el cumplimiento de la norma si no se realiza limpieza del reservorio de agua por ser el único en planta se cuenta con resultados microbiólicos y fisicoquímicos conformes ¿cómo demostrar el cumplimiento de la norma si no se realiza limpieza del reservorio de agua por ser el único en planta se cuenta con resultados microbiológicos y fisicoquímicos conformes ¿no? o sea yo entiendo que no se no se realiza la limpieza del reservorio de agua y pero los resultados microbiológicos y fisicoquímicos están conformes bueno me parecería extraño de todas maneras tienen que limpiarse ese reservorio con alguna frecuencia ¿no? de todas maneras ¿qué más? a ver hay bastantes preguntas sobre el aceite ¿no? la verdad que lo voy a investigar no no tengo alcance sobre sobre los los instrumentos que sirven para para medir los compuestos polares ¿no? es una medición que exige que acá acá me comenta Karina ¿no? que en retail las tiendas constantemente son visitadas por las municipalidades ¿no? ojo que que estamos en otra norma ¿no? o sea estamos en la norma de restaurantes ¿no? este acuérdense municipalidades es restaurantes ¿no? servicio de alimentación es digesa ¿no? entonces que en retail las tiendas constantemente son visitadas por municipalidades y les exigen la medición de estos aceites de estos compuestos polares ¿no? claro mira la verdad que por eso o sea te exigen imagino Karina no sé si puedes responder han presentado algo ¿no? de repente puedes compartir tu experiencia si han podido encontrar algún tipo de de análisis la verdad que no no es algo que se ve por lo menos en concesionarios y no lo he visto no lo he visto que se haga ¿no? dice trabajo en concesionarios ya una consulta ¿qué hacer si los vestuarios baños son compartidos con el cliente? así como la norma indica debe conservarse a 70 grados lo cual normalmente es a 60 los baños bueno ahí bueno si los baños y vestuarios son conservados con el cliente pues habría que ver en qué condiciones este se utiliza ¿no? pero sí efectivamente muchas veces en plantas principalmente concesionarios en plantas de producción en fábricas si los los vestuarios son son compartidos ¿no? pero se designa una zona ¿no? y tratar de que esa zona pueda tener pueda cumplir con todas las especificaciones de separación que no se que no se mezcle la ropa sucia con la ropa limpia etcétera ¿no? y la norma indica pone mayor a 70 grados centígrados en cuando cuando el alimento se transporta de un lugar a otro ¿no? cuando el alimento se transporta de un lugar a otro es decir tú lo preparas en un comedor ¿no? en una planta de producción y tienes que trasladarlo a otro lugar donde está el comedor este en ese traslado la temperatura de tu alimento tiene que ser mayor a 70 grados centígrados ¿no? me preguntan sobre sobre conservar papa pelada para que pueda durar por menos una semana ¿cómo almaceno? ¿qué oxidante puedo usar? mira ahí sí me agarraste no tengo la información probablemente la puedo buscar y te la puedo y te la puedo indicar ¿no? pero conservar una semana claro es una pregunta es una pregunta operativa ¿no? normalmente este a ver lo que se sugiere es que haya una rotación ¿no? una rotación de los alimentos ¿no? que no que no se conserve mucho tiempo un alimento procesado es lo que normalmente se ve y es lo que normalmente los interlocutores y estos clientes te lo exigen ¿no? no puedes usar como había dicho comida del día anterior ¿no? y los tiempos de vida son más cortos ¿no? entonces probablemente no tenía esa oportunidad de poder digamos hacer un análisis un estudio para poder extender el tiempo de vida útil de algunos alimentos ¿no? listo ¿cuáles son todas las preguntas? mira acá es importante ¿no? en la versión anterior Jenny pregunta que más 019 hacen mención a una cierta cantidad de personal en el área de China incluido en la actual norma exactamente nos hemos dicho que una de esta norma respecto a las normas anteriores que las normas actuales son más generales ya no son tan específicas las normas actuales son más generales no son específicas y que efectivamente puede ahora tú tomar de base la antigua norma sí pero no la puedes exigir o sea puedes tomar de base si estás tú tratando de diseñar algún algún ¿no? la antigua norma te exige inclusive que por por cierta cantidad de comensales debes de tener un nutricionista y también debes de tener almacenes de refrigeración y no cámaras o puertas ¿no? lo puedes tomar como referencia pero no no puede una inspección pero sí la podrías tomar como referencia ¿no? dice si la empresa del cliente minera hidrocarburo te controlan el consumo de agua el cual se usa para el descongelamiento de cárnicos a su vez el cliente no cuenta y da suficiente cámaras de refrigeración ¿cómo aplicar un método de descongelamiento que no afecta a mis cárnicos? ahí está difícil ¿no? es la lucha constante que se tiene con los interlocutores y con estos clientes ¿no? este muchas veces el cliente siempre te va va a querer que el que invierta el que gaste sea el concesionario ¿no? o sea el cliente te puede decir oye pero descongélalo descongélalo más veces o dobla turno o haz doble turno etcétera ¿no? este es una solución también operativa ¿no? no la solución es 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 tratar de encontrar un punto medio y de repente amarrar esta inversión de la construcción de un espacio más más óptimo amarrarlo con una renovación de contrato de repente ¿no? por ejemplo en un contrato de nosotros este teníamos que envasar alimentos ¿no es cierto? en que que luego iban a ser puestos en loncheras e iban y y son trasladados a campo ¿no? y y este proceso de envasado era en la línea de servicio ¿ya? cosa que está mal porque de acuerdo a los estándares ¿no? que este envasado de de alimento tiene que ser en un lugar cerrado ¿no? en la cocina pero no este envasado de loncheras era en en la línea de servicio entonces como parte de la renovación del contrato ¿no? nosotros le dijimos ok nosotros vamos a comprar un contenedor vamos a a mejorar esta observación que tenemos vamos a contratar vamos a a poner nosotros un 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 todo el envasado de lonchera se va a hacer dentro de un contenedor lo vamos a condicionar con temperatura etcétera pero me renuevas el contrato cinco años más ¿no? entonces es un tipo ya ya de negociación de gestión que tú tienes que tener con tu cliente ¿no? me refería a la inspección de mi concesionario de alimentos con cómo inicio el proceso proceso y con cuál norma me baso la norma la norma actual ya ha salido ¿no? si tú quieres inspeccionar un concesionario de alimentos ya tienes la norma que es esta norma que acabo de explicar la tienes que leer y todas las normas relacionadas a él no 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 solamente es una norma que es la que tienes que saber ¿no? o sea no 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 cualquiera puede inspeccionar un concesionario de alimentos desde mi punto de vista ¿no? tienes que tener cierta experiencia tienes que conocer el proceso tienes que tener cierta experiencia tienes que conocer la norma directa que aplica y todas las normas relacionadas que conllevan ¿no? y qué es lo que y las referencias internales qué es lo que hacen estas empresas digamos líderes a nivel mundial qué es lo que se están haciendo ¿no? entonces con todo eso te formas un criterio y puedes tener el suficiente un suficiente criterio que muchas veces ¿no? otro muchas veces se contradicen ¿no? hay discusiones inclusive siempre las las los que están en el área de calidad son mucho más agentes ¿no? y llevan la norma al extremo desde mi desde mi lado mi corazón operativo ¿no? me dice otra cosa ¿no? y siempre está esa discusión ¿no? el área de calidad con operaciones ¿no? hasta qué punto puede ser exigente la norma y eso es la interpretación ¿no? no es un tema fácil es un tema difícil fácil fuera si la norma no lo pone no lo pone ¿no? ¿cierto? no lo pone de manera textual ¿no? fuera un poco más específica entonces ya tendríamos un documento este que puede que puede evitarnos problemas y discusiones pero la realidad no es así ¿no? con respecto uy no sé que estoy diciendo con respecto al carnet de sanidad Indecopio emitió una resolución donde indica que las municipalidades no pueden exigir el carnet ya que contralice el artículo ya sí es correcto ¿no? el carnet de sanidad no lo exige pero la norma de restaurantes te exige este que hagas exámenes Z y a a tu a tus a tus trabajadores y muy y probablemente el gasto de hacer exámenes Z te va a salir mayor al gasto que tú harías para obtener tu carnet de sanidad entonces mejor optas por tu carnet de sanidad ¿no? aunque el criterio de algunos inspectores es ok no me interesa tu carnet de sanidad ¿por qué? porque muchas municipalidades son elevadas y te firman nomás y te dan tu te miran nomás ah estás bien y te dan tu carnet de sanidad entonces inspectores ya no están considerando eso y lo que te exigen es no quiero los exámenes en un en un centro ¿no? en un centro de salud ¿no? entonces este pero la exigencia textualmente la norma te dice que tienes que hacer exámenes relacionados a ETAs ¿no? para que garantice que tu trabajador no tenga ETAs ¿no? y está en perfecto estado de salud ¿no? ¿qué norma específica es la que mencionaste sobre bajar la temperatura del alimento refrigeración 5 grados para después calentar la 74 74 interesante por su flexibilidad pero se logra la inocuidad del alimento sí es una norma es la norma de referencia a Estados Unidos ¿no? es a los americanos para que puedas trabajar en un sector de alimentación tienes que sacar una tienes que pasar por una capacitación ¿no es cierto? y esa capacitación este te indica que te indica todas estas consideraciones ¿no? y te dan te dan más más detalles ¿no? por ejemplo cómo cómo puedes ordenar tu refrigeradora y te y te coloca un un orden un orden específico ¿no? arriba alimentos libres listos para comer luego abajo los mariscos abajo los cortes enteros de res y cerdo de ahí la carne molida y pescado molido y finalmente las aves enteras y molidas ¿no? entonces es una norma mucho más aterrizada y seguramente por las condiciones en estos países que se puedan cumplir también ¿no? desinfecciones de frutas y verduras ¿se puede usar otro desinfectante que no sea cloro? sí sí técnicamente sí puedes usar otros desinfectantes que no sea cloro pero el cloro es lo más barato y este lo más efectivo y y en concentraciones adecuadas pues no no causa ningún ningún este regusto al consumir ¿ya? puedes usar yodo pero el yodo para por ejemplo las lechugas que es lo más problemático que hay este puedes usar yodo pero uno que lo pinta y y te puede quedar un cierto cierto sabor ¿no? el yodo también puedes utilizar lo que más se utiliza para la desinfección de utensilios ¿no? utensilios de cocina podrías usar yodo porque es menos corrosivo que el cloro hay que tener por ejemplo si estás en agroindustria hay que ver qué desinfectantes tienes o estás utilizando porque algunos desinfectantes están prohibidos en la agroindustria ¿no? mira acá acá ya me está dando una una recomendación mira todo siempre se aprende algo me está diciendo Richard ¿no? y lo comparto para todos imagino que es un que para la medición de los compuestos polares del aceite el equipo que se utiliza se llama el texto 270 esto mide en función a colores ¿no? por ejemplo cuando introduces el aceite caliente a partir de medir temperatura te marca una coloración verde cuando el compuesto está menor o igual a 25% y es superior a 25 se torna roja ¿no? es excelente ¿no? lo voy a tomar nota no lo he visto ¿no? lo más lo más tecnológico que yo he visto es este estas lámparas de luminosidad ¿no? que se utiliza en las fábricas de alimentos y que tú verificas que luego de un proceso de limpieza y desinfección por el principio de luminescencia ¿no? ves si efectivamente está limpio las superficies para poder empezar a cocinar eso es lo que yo he visto y no en un concesionario aquí en Lima sino en una minera y una de las más importantes mineras del país ¿no? eso en cuanto a tecnología puedo yo comentarte pero interesante lo que me acabas de comentar no sé no sé si esto está exista pero en la práctica no se da en concesionarios con ventas de 80 minutos es difícil mantener las temperaturas a 60 sí efectivamente Mallory es difícil es lo que yo comentaba en la tabla ¿no? en la tabla no puedes mantener temperaturas a 60 pero acuérdate que ahí tienes otro principio puedes utilizar el recalentamiento ¿no? o sea se está bajando lo vuelves a recalentar este o puedes también este utilizar esta estas estas dos horas dos horas tres horas que tu alimento podría estar fuera de la zona de peligro y tiene que ser consumido ¿no? ¿no? lo puedes tapar bien tratar de que de que de que de que este alimento sea expuesto para que para que no haya otro tipo de este que no haya ningún otro tipo de de contaminación adicional que acelere ¿no? un crecimiento microbiano indeseado ¿no? bueno no soy un orden porque escriben y se y se me va la el orden estoy escogiendo al azar y espero que que no esté repitiendo ¿no? mire el análisis Z es amplio que debo solicitar como mínimo eh si pues la norma no te especifica exactamente qué análisis es ¿no? bueno ahí yo yo recomendaría que que sea que sea lo 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 básico ahorita no 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 podría indicarte que exactamente eh pero podrías consultarlo en la municipalidad qué qué análisis están dando sobre qué qué análisis dan para para poder dar este certificado de los carnes sanidad en restaurantes ¿no? para que tengas una referencia ¿no? sí pues la norma no te indica exactamente qué 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 análisis específicos dar ¿no? otra otra pregunta con lo mismo puedo utilizar la norma 019 o la 363 para casos específicos eh sí como referencia te puede ayudar porque esas algunos requisitos pueden ser aplicados pero no como un tema de inspección sanitaria ¿no? porque ya están derogadas tienes que usar las normas que actualmente están ¿no? en el checklist adjunta en el checklist adjunta en la norma indica el uso de escobillas en los servicios higiénicos si bien en la norma misma no la menciona ¿puedo cuestionarlo al inspector? no no pues porque es una interpretación ¿no? o sea la escobilla en los servicios higiénicos o sea te refieres como implemento de limpieza para servicios higiénicos ¿no? si los servicios higiénicos tienen escobillas bueno yo mira la verdad ¿para qué cuestionar? ¿para qué pelearme con el inspector ¿no? si no me cuesta lo hago ¿no? pero no creo que sea no creo que sea muy muy trascendental esto ¿no? lo voy a revisar específicamente ¿no? pero no no creo consulta la norma tendría alcance a las empresas que realizan actividades de preparación de comida dominada fast food o sirven como complemento al actual de restaurantes y servicios afines no fast food está en restaurantes y servicios afines ¿no? fast food es un restaurante de servicios afines ¿ya? cada cuánto tiempo se pueden cambiar las tablas de PICAR depende cuánto tiempo lo uses ¿no? este a ver en promedio yo estoy ahorita que les contesto estoy acordándome en mi presupuesto cada cuánto tiempo yo tengo autorizada la compra de reposición de utensilios ¿ya? para más o menos de ahí sacar una línea de más o menos cuánto te dura ¿no? entonces más o menos cada tres meses puede ser o cuatro meses depende también de la de cómo qué calidad de tabla de utensilios tienes ¿no? y qué uso le estás dando ¿no? o sea es muy difícil poder predecir lo que tú tienes que ver es que no esté rayada ¿no? a veces esas tablas ya están decoloradas y están muy rayadas ¿no? ya están lisas entonces ya y es una es oportunidad para que las puedas cambiar ¿no? y eso cuando te inspeccionan eso es lo que ven los inspectores van a ver tus joyas ¿no? si tienen hollín si están negras si están chancadas y te van a pedir que las cambies ¿no? te van a pedir que las cambies muchas veces es visual ¿no? muchas veces es visual muchas veces es visual pero tres a veces si no hay mucho uso seis meses ¿no? pero de que reponer tus tablas las tienes que reponer ¿no? acá dice Karina la discusión de los compuestos polares ¿no? este que existen otras marcas también adquiere aceite referencial para calibrarlo su costo es alto no sé hasta qué punto vas a invertir en estos equipos para poder controlarlos ¿no? claro si tú si tú eres el interlocutor ¿no es cierto? le exiges al concesionario ¿no? cómpralo dice mi norma ¿no? tienes que medirlo ¿cómo yo sé que tú estás cumpliendo eso ¿no? y te exige que seguramente que lo compres y ahí seguramente vas a entrar no te exige la autoridad sanitaria no te lo exige digesa o en restaurantes no te lo exige la municipalidad ¿no? probablemente te lo exija tu cliente ¿no? esa es la realidad en estos en este tipo de negocios ¿no? de servicio de alimentación colectiva ¿no? Susi creo que ya estamos con el tiempo ¿sí? Álvaro si este no hay problema si tú crees por conveniente que ya has contestado las preguntas y lo podemos dejar ahí pero no tenemos inconveniente con continuar depende de tu tiempo no queremos abusar más bien agradecer tu participación yo 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 sí creo que lo podemos aquí Susi tenía otro otro tema más bien las preguntas de repente no sé si alguien las puede pasar en un para que yo me gustaría formalmente contestarlas y no sé si tengan los correos no sé si se puede hacer ese tipo de recopilación de información sino pues bueno aquí ya estaríamos terminando la sesión y agradecerte por esta invitación y a los chicos que y a la audiencia que he tratado de explicar lo mejor posible desde mi punto de vista esta nueva norma sanitaria de servicio de alimentación colectiva Álvaro yo solo quiero hacerte una última consulta respecto a la experiencia que tienes el trabajo que has desempeñado ¿cuáles crees que son esos principales factores que han dificultado de repente en lograr que todo marche bien dentro de las empresas que hacen estos servicios de alimentación colectiva hay bastantes problemas de infraestructura de espacio normalmente como lo mencioné también en la ponencia el espacio es reducido ok no tienes no tienes sitio probablemente para colocar tus cámaras tus equipos y lo que tienes que buscar es una eficiencia en la parte operativa probablemente con hacer dobles turnos con mayor con mayor personal probablemente y si efectivamente el espacio es una de las principales dificultades y que y el otro es el tema también el tema de las de las horas puntas normalmente se forman colas a las horas de almuerzo entonces y ahora más aún con este tema del COVID y el distanciamiento pues es muy importante también llevar a un equilibrio entre el equipamiento que tú tienes para poder atenderlos lo más rápido posible porque el tiempo es importante la comida ya se preparó a pesar de que puede durar perfectamente dos tres cuatro horas a las temperaturas adecuadas bueno siempre es mejor tratar de servirlas de manera rápida por otro por otro lado también está el tema del personal la capacitación del personal es muy importante estamos hablando de operaciones que con gran cantidad de personal cocineros y con alta rotación como había comentado así es que la capacitación y la concientización que los líderes de estas empresas tienen que hacer a su personal pues tiene que ser efectiva y tiene que ser comprometida y completamente sentida para que pueda haber resultado las operaciones bueno son unas tres ideas que se me han venido a la mente de acuerdo a la pregunta que me acabas de hacer sí Álvaro muchas gracias hemos podido escuchar hoy día al ingeniero Álvaro Oviedo quien tiene una amplia experiencia en este en este sector y seguramente vamos a estar programando otros otras conferencias y quizás algún curso un poco mucho más específico para ver ya algunos aspectos con mayor detalle entonces Álvaro te agradecemos mucho por siempre estar colaborando con nuestro capítulo y felicitar por el trabajo que viene realizando y la experiencia que tienes en este sector nos sentimos orgullosos de que nuestro colega ingeniero de industrias alimentarias esté en este sector y siempre queremos resaltar a través de estos espacios del colegio de ingenieros del Perú el trabajo que desarrollan cada uno de nuestros colegas en diferentes campos uno de ellos es el ingeniero Álvaro Oviedo también hemos venido presentando a nuestros colegas que son especialistas en diferentes temas y continuaremos así para como habíamos señalado desde el principio ir aportando con granito de arena a lo que es la presencia del ingeniero alimentario ingeniero agroindustrial en los diferentes espacios los espacios están ahí los espacios están para ser ocupados por nosotros de acuerdo a nuestras competencias que han sido digamos hemos sido formados en las universidades con una currícula muy específica especializada y los espacios los campos de acción están ahí solamente que hay que seguir abriendo 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 brechas promocionando a todos nuestros colegas y haciendo algunas acciones que nos permitan seguir avanzando y este sector lo hemos querido tocar hoy día que es un sector no necesariamente nuevo pero sí hablando en el sentido de la participación del ingeniero alimentario agroindustrial sí probablemente entonces este es otro campo laboral para nosotros y consideramos que tenemos todas las capacidades y las competencias para realizar este trabajo con la finalidad de garantizar la inocuidad de los alimentos ya el ingeniero Oviedo nos ha señalado la importancia de la inocuidad de los alimentos y cómo es que nosotros podemos prevenir que los alimentos transmitan alguna enfermedad lo ha señalado también de que los medios de comunicación no transmiten las noticias que digamos se originan por intoxicaciones de alimentos no queda más en el ámbito privado y este pues de alguna manera eso también no ayuda mucho a que el problema también se exponga en el ámbito público y las autoridades también tomen interés en hacer una mejor inspección supervisión o vigilancia sanitaria y también el sector privado tome conciencia de la importancia de esto entonces ha sido muy grato tenerlos a todos ustedes reitero mi agradecimiento al ingeniero Álvaro Oviedo y les también extendemos la invitación para el día de mañana tenemos a nuestro colega el ingeniero alimentario Alex Salvino él les está haciendo un ha terminado su maestría y un doctorado en Japón y mañana desde ahí nos va a hablar sobre la ingeniería de alimentos en Japón y un poco sobre su experiencia como becario entonces están cordialmente invitados mañana los esperamos también a las 7 de la noche y lo último comentarles de que se ha programado el curso de legislación alimentaria y vamos a tener cinco días con una duración de 28 horas con una certificación de 28 horas que también ya está en la difusión los que quieran participar se pueden inscribir en los enlaces que se ha compartido muchas gracias por su participación y con nosotros será hasta una próxima oportunidad gracias Álvaro muchas gracias muchas gracias por todo hasta luego hasta luego buenas noches gracias 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 gracias